¡Hoy en Cuenta Final! Ya está lista la comida, palabras claves para asesinar al fiscal Pechi. Comunicado que nada resuelve. Tres días después, el Indy repudió el humor de Leo Rivas. ¡Bua! Por no darle un nieto, padres demandaron a su hijo ante los tribunales. Dale, ¿qué? Rápido, rápido. Ya pollo en la mitad. Dale, ¿qué? Truco, truco. ¡Muy pero muy! Buenas noches. Bienvenidos al programa más desinfectado de la televisión paraguaya. Bienvenidos a la vacuna de la televisión paraguaya. Novena dosis. El último informativo después de todos los informativos de este canal que nunca más va a ser informativo, pero hoy volvió a ser. Donde también tenemos chisme, rally, tenis, crossfit, espectáculo no, chisme. Muy pronto crossfit porque estuve hablando, por supuesto, con el jefe de deportes, quien ya es mi mejor amigo. Muchas gracias. Y este programa que es de entretenimiento. El único programa de entretenimiento. Muchas gracias. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Y qué noche, qué noche. Qué lindo el programa de hoy. Gracias por mandarme saludos en la radio. De nada. No me descoloques, por favor, porque no he comido en toda la tarde, noche y ya estoy apenas en el escenario. Se viene un congreso. Y este programa está a punto de llamarse Malas Noticias también. Buenas noches, pastor, evangélico, padre y madre a la vez. ¿Eh? Explotador, por supuesto. Y a quien descubrí que hoy es una mala persona. No, qué bárbaro. Gustavo de la... ¿Qué? O sea, yo me siento como Jesús cuando lo maltrataban, lo humillaban y le... ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí. Bueno. ¡Mago Paez! Dios mío. Hoy es un día... ¿Cuánto estás comparando con Jesucristo? Hoy es un día muy complicado. Jesuchito. Señora Carmiña, después de todo lo que venimos informando, en un país en donde no hay seguridad, realmente en donde hasta jefes comunales que tienen seguridad sufren atentados. Realmente es un complicado día. No podemos decir que estamos bien, porque después de todo esto que viene ocurriendo con el narcotráfico, no sé en qué vamos a terminar. Asimismo es. El día de ayer se hablaba ya del atentado de un intendente, hoy nuevamente el atentado de otro intendente. Y a la tarde yo, justamente antes de enterarnos del hecho que ocurrió hoy en Pedro Juan Caballero, le decía a Gustavo, cuando Arnaldo Yusio era ministro del Interior, no le perdonábamos una, criticábamos todos los días los hechos de inseguridad y desde que Federico González asume el cargo de ministro del Interior, es como que, no sé si le estamos perdonando, se la estamos dejando pasar o están ocurriendo otras cosas que efectivamente no estamos haciendo en nuestro trabajo como periodistas de tener en cuenta, señor ministro, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que usted va a hacer como ministro del Interior por tantos y tantos hechos de inseguridad? En este país, realmente, hoy por hoy, lo que se está viviendo en esta semana, estamos recién a martes, creo que nos estamos convirtiendo en uno de los países más peligrosos donde los hechos de sicariato están efectivamente a la orden del día como nunca y donde ya no nos sentimos protegidos. Hablábamos también que los policías efectivamente tienen miedo de ingresar a los bañados, que todos los días ocurren crímenes, delitos, entonces, ¿quiénes nos van a proteger? Claro, hoy recordemos que hubo dos hechos de atentado, aparte de lo ocurrido en el microcentro de Pedro Juan Caballero, un hecho de sicariato en la zona de Canindeyú vinculado al narcotráfico, otro hecho de doble homicidio ocurrido en Amambay también, que no sabemos hasta ahora con relación a qué caso sería, pero sí, son tres atentados que ocurren en un mismo día y no hablamos de la policía, porque la policía desapareció en todos estos lugares y ni qué decir lo que ocurre acá con los hechos de inseguridad en Asunción, como te decía, Carmiña, la gente encargada de la Policía Nacional teme ingresar al bañado sur, en la zona de Cateura, en horas de la noche donde todos los días estamos teniendo casos de, digamos, disparos entre grupos criminales que se disputan el microtráfico, a ese nivel está llegando la Policía Nacional de tener miedo. A una semana del atentado, del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que si bien no ocurrió en nuestro país, efectivamente tiene mucho que ver con nuestro país, porque él era un fiscal de Paraguay, donde continúan las investigaciones sobre este hecho, si efectivamente tiene que ver con los casos que él llevaba a cabo, si tiene que ver con una orden desde este país, desde la cárcel de Estados Unidos, y se siguen investigando todas las hipótesis. No podemos dejar pasar a hablar de esto, ustedes saben que este es un programa donde tratamos de divertir, entretener, aparte de informar, pero como dije, no podemos dejar pasar todo lo que viene ocurriendo en estos días, y por supuesto lo que ocurrió el día de hoy. Es así. Bueno, tuvimos durante toda la noche de hoy programación especial con relación a esto que ocurrió en Pedro Juan, pero hubo otros temas también importantes en esta jornada. Asimismo, vamos a la zona sin filtros de cuenta final. Tema uno, por favor, descongelado, Gustavo. Muy bien, gracias. Ya está lista la comida, palabras claves para asesinar al fiscal Pechi. Según un testigo, los sicarios recibieron una llamada, donde dijeron que ya está lista la comida, como hablando en clave, y luego alquilaron el jet ski para cometer el asesinato. Pero como todo pasó muy rápido, nadie pudo detenerlos, mientras en Paraguay a una semana exacta de lo ocurrido, proponen que una calle Azuncena lleve el nombre del fiscal Marcelo Pechi como un gesto de empatía por sus aportes. Si ustedes vieron lo que publicó ABC y se confundieron como yo, no tiene nada que ver Julieta Venegas, porque efectivamente yo también dije, ah, Julieta Venegas estaba metida también en esto. No, señora, señor, porque ya estaba circulando por ahí, algo que por lo visto se equivocaron al publicar. No sé muy bien cómo sale el tema de ya está hecha la comida, que fue aparentemente una palabra clave según un testigo o un atestigo del lugar. Según contaban los sicarios, recibieron una llamada, no sé si le dijeron a ellos o en lo que yo entendí, cómo la persona escuchó en el teléfono, o ellos dijeron ya está hecha la comida y bueno, y agarran el jet ski. Jet ski. Jet ski. Bueno, ahí me salió. Y fueron a, obviamente, asesinar al fiscal. Por otro lado, aquí en nuestro país, en la comuna, un concejal quiso realizar este pedido para, por supuesto, querer aprovechar también un poco de oportunismo político, como lo están haciendo a la mayoría. En este caso es una idea interesante la que propuso el concejal José Alvarenga, si no me equivoco. Sí, es el mismo. Bueno, un concejal de aquí de Asunción, quien propuso el nombre de Marcelo Pecci para una de las calles de Asunción. Esto tardaría, tiene todo un proceso burocrático, donde hay que preguntar a los vecinos, había sido, hay que ver si se va, se podría poner cerca de las calles de su colegio, San José, o cerca del Club Guaraní, donde él era hincha, o no sé dónde. En fin, hay que ver si acepta no sé quién, y si los vecinos también, etcétera, etcétera. Y la gente dice que yo digo mucho etcétera, etcétera. Y yo también propongo el día de mañana que si yo fallezco, ya propongo yo que una de las calles lleve mi nombre. ¡Carmiña! Muchas gracias contigo. ¿Usted a las qué es? Bueno, muchas gracias, Carmiña. En el Bañado Sur hay muchas calles que no tienen nombre, Carmiña. ¿Por qué no? ¿Qué tienes en contra de la gente del Bañado? Ningún problema, pero te estoy diciendo, te estoy diciendo que ahora mismo ya podemos poner una calle Carmiña Masi, por ejemplo. Bueno, hablando del caso fiscal Marcelo Pecci, ¿cómo avanzan las investigaciones en Colombia? Y hoy ya se está hablando incluso de cuatro personas que están siendo investigadas como las que siguieron y podrían haber ejecutado este asesinato en contra del fiscal Marcelo Pecci. Uno de los testigos, de estos dos hombres que alquilaron el jet ski y después llevaron otra vez, perdón, no es motoskíes, mejor dicho, que llevaron hasta ese lugar y posteriormente lo devolvieron, comentó a la policía que fue el momento en el que reciben una llamada y le dice, jefe, ya está lista la comida. O esa fue la clave para que partieran y posteriormente asesinaron a este fiscal paraguayo. En Paraguay no avanzó nada, hay que decir, la investigación, a pesar de que los fiscales que están interviniendo tienen comunicación directa con autoridades de Colombia. La fiscala encargada de una investigación que es Alicia Zapriza, quien fue a Colombia, contrajo COVID-19 en Colombia. Ahora está internada y por eso también la fiscal general del Estado mañana no va a estar en el Congreso Nacional porque tuvo un contacto con esta agente del Ministerio Público. Así son las cosas. Ese es otro programa. Así son las cosas. Así están las cosas entonces. ¡Oh, qué buen programa! Bueno, Gustavo, si te morís, ¿querés que una calle lleve tu nombre? Del Bañado o de lo más quitado de donde yo llego. ¡Nanagua! Avenida Nanagua. Avenida Nanagua de Luque, Dios mío. Sí, Gustavo, Gustavo, Nahuas. Bueno, a mí eso ya no es nuestro problema cuando estamos muertos, ¿verdad? Si tiene baches o lo que sea, pero me llamó la atención del tema de cómo se eligen, por ejemplo, los nombres de las calles. Ya que, bueno, propuso hoy un concejal aquí de Asunción. Y, por ejemplo, ¿nunca te percataste que te dice una dirección? ¿Quién es este? Y sí, muchas veces nos preguntamos. Hay gente que ni conocemos que lleva alguna calle, lleva su nombre. ¿Vos sabes cómo se llama? O personajes, personas reconocidas del exterior. Gloria, sepa. ¿Vos sabes cómo se llama la calle de mi casa de infancia, digamos, la casa de mis padres? ¿Cómo se llama? Ocarapoticoemi. Ay, qué lana. Mucho gusto. Ocarapoticoemi era una revista musical. En nuestro barrio hay un artista, un músico, y un día se va la gente de la municipalidad y como no tenía nombre, le dice al señor Abraham, Frank Ortiz, señor, ¿qué nombre le podemos poner a la calle? Pemovishu fue Ocarapoticoemi. Así nomás. Y se quedó Ocarapoticoemi cuando eso era así. Es medio difícil igual después. Y es complicado. Ocar Delivery, por ejemplo, ¿cómo le decís? No, no sabés lo que me costaba. Ocarapotico. En la escuela, en el colegio, en la universidad. Nunca te llegaba tu Delivery, ¿verdad? No, cuando eso no había luego Delivery. Delivery. Pero, ¿dónde me iba? ¿Cómo se escribe la calle, el nombre de tu calle? Tenía que yo mismo escribir. Por ejemplo, Walt Disney. ¿Quién decidió que la calle se llama Walt Disney? Que lo amo a Walt Disney, ¿verdad? Obviamente nos creó un mundo de fantasías que hay que crecer. ¿Vos sabés quién tiene una historia de esa calle? Que yo ahora mismo lo estoy recordando. Pero alguien propuso, pero hay un por qué. Mañana te voy a buscar la historia. Y tienes que escuchar, sepa la calle. Está bueno hacer una tarea y ver por qué las calles tienen ese nombre, nombres raros, ¿verdad? Después, muchos se preguntarán a Mariscal López, etc. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién quería preguntar el nombre de mi calle, pero no quiero decir en qué calle vivo, porque la gente está muy loca. Pero la calle donde viví es bastante... Tiene varias cuadras. Varias amigas. No, igual nomás. Bueno. ¿A calle Carmina? O'Higgins, ¿quién fue? O'Higgins fue un presidente chileno. ¿Chileno? ¿Sí? ¿Y Andrade? No recuerdo. ¿Y MacArthur, por ejemplo, acá en la esquina? MacArthur fue un dirigente... ¿Sabés, Walt? ...estadounidense que fue presidente, si mal no recuerdo, de Estados Unidos. América. La calle América. Y bueno, en América, ¿dónde es el continente? Eso también. Esas callecitas de cuarta que terminan así en una calle sin salida. Sí. Qué mala gente, ¿eh? Que dice, ay, acá vamos a ponerle su nombre. London. Y hay, por ejemplo, una calle que se llama... Acá cerca. De la Suiza me fue. Ya estoy en modo... Yo ya estoy en... Quiero una calle larguísima, de decir, una de las avenidas. Es más, exijo que cuando yo muera, Marijalópez, cambien el nombre que se llame Avenida Cárdenas y Amasi. ¿Y por qué no le pones a una ruta, por ejemplo? No, no quiero una ruta. Más larga. Por el interior del país allá. La avenida Marijalópez, quiero que se cambie por mi nombre. Bueno, ¿cómo no vamos a presentar la propuesta, señora concejal? Es uno de mis pedidos, cuando esté muerta, se tiene que cumplir. Muy bien, muy bien. Bueno, don Humberto, ¿está de acuerdo? Sí, sí, muy lindo el bloque. Sepa la calle en que vive. Gracias. Después coro la comisión. Gloria. Gracias. Siguiente tema. Este bloque es presentado por Gustavo Cánquez. Y vamos, vamos con el tema dos. Sí. Comunicado que nada resuelve. Tres días después, el Indy repudió el humor de Leo Rivas. Después de la lamentable broma del conductor que se conoció el sábado, el Indy se colgó de la ignorancia ajena y se acordó de repente que es el instituto encargado de velar por los derechos de los indígenas, por lo que sacó un comunicado que resolvió todos los problemas de los pueblos indígenas. Muy bien. Bien, como cuando te vas a dormir y al despertar pensás que todo se va a solucionar. Ahí, comunicado, ya está, igualdad social para todos. Es como el que en el colegio Cristo Rey avisó de que había una amenaza de... Hace una semana. De tiroteo, ¿verdad? El fin de semana, después se fue, el fin de semana pasó el Día de la Madre y todo eso y volvió, ¿verdad? Algo así le pasó, me parece, a la gente del Indy, que no se dio cuenta que el fin de semana ya hubo en redes toda una polémica. Ya sé, ¿a quién le importa lo que pasa en redes y a quién le importa lo que pasa con este muchacho? No sé, no tengo idea. Pero el Indy hoy quitó un comunicado en relación a este ciudadano indígena que fue molestado por este influencer, ¿verdad? A quien lo están ayudando y bastante promocionándolo con este tipo de cosas. Pero es una forma en la que el Indy nos muestra cómo no le importa absolutamente nada acerca de los indígenas. Frente a la institución, todo el tiempo desde que se mudó el Indy, hay un montón de compatriotas indígenas que están tirados con este frío sin abrigos, hay criaturas descalzas. Yo sé, muchos de estos dirigentes indígenas que los traen están movidos por cuestiones políticas, pero por lo menos si es que quieren mostrar empatía hacia el sector que ustedes supuestamente defienden, vayan y pásenle un plato de comida o un abrigo a esas personas que están frente mismo a la institución nada más. Y ni qué decir a aquellos que están por la zona de la terminal, que están por todo el interior del país sin siquiera recibir nada de la institución. Obviamente todos repudiamos el hecho de lo que hizo este chico, ¿verdad? Que sube a su cuenta de redes sociales. Pero creo que tenemos que empezar a aprender lo que es una indignación. No existe, me parece a mí que acá en este país, como siempre, está la indignación selectiva. Porque uno se indigna, no vamos a indignar todos acá, pero cuando le pasa a fula, no, a ella no, porque tal cosa, a él sí, a ella no. En fin, fue indignante lo que hizo este chico, con mucho gusto. Yo pregunté quién era, me dijeron que es un artista. No creo que un artista haga este tipo de videos o claramente es un chico que no está muy bien de la cabeza o no entiende sus orígenes. Sí es que es paraguayo, ¿verdad? Porque acá generalmente cuando juega la albirroja nos salta... Ah, es periodista, me dicen acá. ¡Albirro! Bueno, que vuelva a la universidad entonces. Y capaz aplazó en Historia del Paraguay si es que estudió, porque yo estudié Historia del Paraguay, al menos en la universidad para ser periodista. O sea, debería entender sus orígenes porque decía yo, cuando juega la albirroja siempre la raza, la raza guaraní, dicen. Debería saber que la raza guaraní o la raza paraguaya justamente viene de descendientes, o mejor dicho, de la mezcla de indígenas con españoles. Le digo a este señor que se quiso burlar de este nativo en situación de calle. Y al hindi, por otro lado, le digo que a través de un comunicado no se soluciona nada. Si bien corresponde, un poco tarde llegó, ¿verdad? Pero estaría bueno que traten de cambiar o de dignificar a los pueblos indígenas a través de una buena gestión. Porque nosotros como periodistas sabemos que todo el día, cada vez que vienen los indígenas desde sus pueblos, que ellos no deberían estar acá justamente reclamando sus derechos. Son ustedes quienes deberían llegar hasta ellos. No deberíamos de encontrarlos a ellos pidiendo limosna, como estaba haciendo este chico del video en una calle, limpiando el vidrio de un auto. Pero bueno, yo quién soy para explicarles a ustedes para qué ustedes están ahí, de qué se trata justamente el hindi, porque se supone que para eso están. En fin, la gente está indignada también por este comunicado. Y a esa gente indignada por el comunicado y por el video les digo que en este país no existe la mala publicidad. Lo único que hicieron fue hacerle conocida a un chico que nadie le conocía, o al menos yo no lo conocía. Acá me dicen que es periodista. Dios mío, qué vergüenza. Y no es la forma. La única forma, porque este chico claramente habrá hecho esto para hacerse conocido, famoso o conseguir un trabajo en los medios de comunicación, es que lo sea, porque ahora estamos hablando de él. Él indy le dio bola tres días después y solamente consiguen eso, que tenga seguidores, que le llame una marca, porque en este país así de mal está todo. Aprendamos a no darle bola y a ignorar a esta clase de estúpidos. De hecho sea de paso, qué argelería este tema del TikTok y de las cosas que quieran hacer. ¿Vos tenés TikTok, Gustavo? Tengo, pero yo solamente comparto videos que son así virales. ¿Vos compartiste esto? Sí o sí compartiste. No, eran ni siquiera simpáticos, ¿por qué voy a compartir? Eso también. ¿Por qué se creen simpáticos? Yo me enterré porque alguien dijo no puedo parar de reírme. Bueno. No, pero era en forma irónica. No. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que no hay tono de voz. No hay tono de voz en las redes. El que popularizó esto es un muchacho que sí es simpático en redes sociales, en Twitter, y él es el que puso Dios mío, no puedo parar de reírme. Es tan simpático este muchacho. Y eso es lo que pasa. Ah, y yo leí como que sí se estaba riendo. No hay tono de voz. Por eso la otra vez que yo quise aclarar algo directamente, usé mi voz, porque ahora ya se puede usar. Porque la gente lee algo y depende de la tonada que vos le des. Y sí, así mismo. En fin. En este caso, señores tiktokers, no pende casi ahí. ¿Entendiste, Camilo? No pende poti. ¿Eh? No pende como... Exactamente, así mismo. Siguiente tema. Este tema. Ya otro tema. Por no darle un nieto, padres demandaron a su hijo ante los tribunales. El hijo está casado hace seis años, pero él y su pareja no planean tener un bebé. Lo cual está súper bien porque es decisión de ellos. Sin embargo, los aspirantes a abuelos han decidido demandarlo por sufrimiento mental, ya que anhelan tener un nieto con quien jugar en sus años de jubilados. Así como demandan por ese sueño de ser abuelo, se debería también demandarle a los padres de este pobre hombre cada vez que le dicen ¿Y el nieto pa' cuándo? ¿Y el nieto pa' cuándo? ¿Y el nieto pa' cuándo? ¿Eh, oye? Cálpense todos. Antes que nada, aclaramos que esto no es de aquí de Paraguay porque muchos estarán diciendo ¡Ja! Ahora sí, mi hija, mi hijo. Esto ocurrió en India, en el país India, no de la hija de Dayis que tiene este nombre. Aclaramos de entrada porque ella pues le puso el nombre pensando que eran los indígenas. Bueno, efectivamente, es fantástico. Yo leo esta noticia y dije pero esto es maravilloso. Imagínense el grado de ignorancia de estos padres quienes creen que tienen el tupe de primero exigirle nietos a su hijo más allá que ellos dicen pero yo le pagué la educación. Yo le pagué. Yo pagué por la boda, pagué por la luna de miel y ahora hace seis años estás casado y no funciona, no tienen hijos porque en India claramente ellos le presentaron a la novia y le dicen te casa y te vas a dele una de miel y yo te pagué y le mandó así como usted escucha señora y señor demandó a su hijo porque no le dan nietos todavía porque ellos dicen que se quieren divertir con un nieto quieren jugar con su nieto entonces yo les digo a este matrimonio hindú mejor dicho que se compren una mascota con una mascota se pueden divertir con un gatito con un perrito con cualquier mascota que les guste tener por ahí una vaca no porque para ellos la vaca es sagrada porque tu nieto el día de mañana va a crecer va a crecer y no podés toda tu vida jugar con tu nieto es lo más estúpido que escuché de mi vida y antes que nada quiero decirle a los paraguayos que siempre están reclamando a sus hijos que la decisión de ser padres es de uno no es una obligación muchas gracias doña Petrona no le podés demandar a tu hija ni a tu hijo por favor no señora yo le voy a mantener dale felicitarle doña Petrona por favor a esta pareja de abuelito que lamentablemente no están recibiendo el pago en compensación de lo que ellos gastaron por este mediocre hijo que ni siquiera para tener un hijo puede servir que increíble no sé si a ese güero pero como no le va a dar un hijo a un nieto a los abuelos que están pidiendo desde hace tiempo última voluntad esto me hace recordar a la historia de un amigo cuyos padres realmente querían ser felices a través de su hijo porque eso es lo que querían porque tuvieron solamente un hijo y a este hijo le presionaban para que tenga un montón de críos pero y por qué señores tenemos que acostumbrarnos a que los hijos tienen que tomar decisiones por sí solos más todavía si ya son viejos como estos ¿verdad? 10 no le podés exigir a alguien que te traiga un nieto si es que no quiere tener hijos y esto es lo que pasa muchísimo pero muchísimo así como está diciendo Carmín y acá en Paraguay la sociedad presiona un montón para que se traigan hijos al mundo y no es tan fácil es una cuestión de decisión y yo prefiero que parejas que realmente quieran hijos sean los que procrean y no aquellos que después van a ir a maltratar o a abusar de criaturas duele duele muchísimo vos sabías algo que hay gente hoy y de verdad te voy a contar a este Gustavo que tiene que se casa y tiene hijos para publicar en Instagram canje canje si te voy a creer eso ¿verdad que sí? ¿crees? porque de verdad ocurre esto hay como una si bien la competencia la competencia perdón siempre existió en los grupos de amigos en los círculos sociales desde antes que existan las redes sociales hoy la competencia ya está directamente acá en esta en la tecnología porque este fulanita se casó ¿viste su vestido? ¿viste donde se fue luna de miel? entonces empieza la presión el anillo llega el anillo entonces la foto tan miserable puede ser tu vida para estar siguiendo lo que los demás pero en la vida esta gente es miserable claro que sí y hoy en Pinterest te muestran ideas de cómo publicar en Instagram tu engagement tu compromiso así es porque después se les pilla para toda porque este niño te salta todo el día en los medios si tenés Pinterest realmente salta todo después de el casamiento te casaste tu hijo y de la sesión de fotos de la embaraza me tienen podrida con su sesión de fotos embarazadas ¿por qué por ejemplo? a nadie le importa tu panza embarazada hermana querida déjalo para vos a nadie le importa la foto de tu ecografía que lindo nadie le ve a tu bebé a nadie ¿por qué estás cosificando al feto? ¿por qué estás cosificando a los bebés a los niños por nacer déjenle que sean felices y déjame decir por último los baby showers ¿por qué tenemos que ir a una fiesta a regalar algo porque su marido le terminó adentro? ¿por qué tenemos que ir a regalar eso? ¿y los papi showers? papi showers un semen que entró adentro de una vagina y que fecundó un óvulo y yo me tuviera que gastar plata ahí pero por favor felicitándole por la fecundación por el niño por nacer ¿qué es un niño por nacer? tenía que ser una tía o un tío responsable ¿qué vino antes de ese niño por nacer un óvulo fecundado? ¿qué vino antes del óvulo fecundado? esto es ciencia ¿el sexo? ¿y qué vino en el sexo? ¿qué pasó? ¿eh? hubo una fecundación ¿y qué? ¿qué es el producto de la fecundación? ¿allá por porá? y el bebé bueno, allá por porá no, allá por porá fue por... en fin eso no me había plagiado pero hermosa la foto de las maestras de las chicas a nadie no le hagan caso ustedes sigan con sus edisores sigan con sus edisores explícame nada ¿por qué atajan su panza? se les va a caer pico claro porque es pesado todas las fuerzas atajan su panza porque vos no sabés lo que es eso es pesado yo te diré que tengo panza es pesado tiene que atajar ¿qué es eso de desnudarse cuando están embarazadas? sí, sí, sí basta nada pero eso pues es parte de tu... ¿por qué tenés que ser así? es su intimidad voy a mostrar ahí porque todos los días ya me pongo ahí ahí está muy bien muy bien Carmiña con nubes de embarazo muestra aquí va a mostrar su embarazo muy bien Carmiña muy bien si me hablan no escucho nada pero esta pose nomás quiero entender ¿por qué atajan su panza? ¿se le va a caer pico su hijo su panza? es una pose de embarazada ¿cómo se nota que no? la Macarmiña las magr怎么样 Following from Góz Nos pregunta sau la todas con podemos 3 1 2 3 1 2 2 3 2 4 Gracias.